Más allá de lo que está pasando en el país, el PRI tiene y libra su propia batalla. La grilla por la presidencia nacional del partido orilló este miércoles a José Narro Robles a renunciar a su militancia, que era más de 46 años, así como su aspiración de dirigir el tricolor. El también exsecretario de Salud y exrector de la UNAM calificó el proceso como una farsa y aseguró que ya está arreglado que el nuevo líder será Alejandro Moreno. Le voy a decir una cosa, o sea, no es que no sea cierto. Por supuesto que en el PRI ya lo arreglaron, me queda claro que será Lito el nuevo presidente nacional del PRI, pero el señor Narro tenía las mismas posibilidades de ser presidente nacional del PRI que yo de ser papa. Y mire que me lo han propuesto. Son evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue hasta recientemente el jefe político del partido. Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección. Quien hasta hace algunos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. El PRI la siga tomando el PRI. El PRI la siga tomando el presidente nacional del PRI. El PRI la siga tomando el presidente nacional del PRI. CC por Antarctica Films Argentina